Yo soy Rolex el pedagogo y bienvenidos a un video nuevo de este canal. El día de hoy les voy a compartir 6 dinámicas o 6 actividades que ustedes como docentes pueden aplicar en su primer día de clases o en la primera semana de clases. Pueden ser por ejemplo para trabajar la cohesión grupal, conocer a sus alumnos, trabajar la comunicación, la confianza, etc. De hecho este video lo voy a dividir en dos partes porque en total van a ser 12 dinámicas entonces el día de hoy vamos a hablar de 6 y mañana o pasado mañana les voy a compartir el otro video con las otras 6 dinámicas. Antes de iniciar con este tema los invito a que me sigan en mis diferentes redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, etc. Dejen su like, dejen su comentario, compartan este video con sus compañeros docentes o aquellos que sepan que estas estrategias o estas dinámicas, actividades les pueden servir principalmente en su primer día de clases o en la primera semana de clases. Suscríbanse a Pedagogía MX y ahora si vamos a iniciar con este video. Estas dinámicas y actividades grupales pueden utilizarse en el primer día de clases ya sea para conocer a sus alumnos, para generar cohesión grupal o incluso para divertirse, también dependerá de cómo el docente las adapte para que estas tengan una intencionalidad específica. Para la aplicación de estas dinámicas debe haber mucha creatividad por parte del docente ya que estas tienen sus reglas muy puntuales pero al mismo tiempo son flexibles y se pueden modificar sus reglas en función de los objetivos que se tengan. Cabe mencionar que en varias de estas dinámicas se aplican castigos pero no son demasiado fuertes, puede ser por ejemplo cantar una canción, bailar, contar algún chiste o cualquier otra cosa que esté incómoda pero no fuerte. Esta dinámica es muy estimulante porque necesita que los participantes estén siempre atentos, activa el pensamiento divergente y es divertida porque están bajo presión y saben que al perder van a recibir un castigo. Primero se necesita que todos tengan a la mano su lápiz y libreta, luego el docente dirá una letra al azar y enseguida los alumnos van a anotar palabras que empiecen con esa letra, el docente solo tomará el tiempo y cada 30 segundos cambiará de letra, al final gana los 3 primeros lugares que hayan anotado más palabras y el resto va a recibir su castigo. Esta dinámica me gusta mucho porque muestra las habilidades sociales y artísticas que tienen los alumnos, además de que es una buena actividad para cuando nos sobra tiempo en las clases y de alguna manera tenemos que hacer relleno. Para su realización depende del número de alumnos, si son 20 o menos se puede utilizar el pizarrón, pero si son más de 20 se hacen hojas blancas, consiste en formar equipos de 5 integrantes, el docente hace varios papelitos con diferentes cosas que se puedan dibujar, por ejemplo un paisaje, ciudad, animal, coche, etc. Luego cada equipo elige un papelito y el que le toque tendrá que dibujarlo. Al iniciar primero comienza un integrante, pero cada 15 segundos harán cambio para que otro compañero siga con el dibujo y así hasta que todos hayan participado, al final gana el equipo que haya hecho el mejor dibujo. Es una dinámica divertida pero que no se implementa tanto porque es muy ruidosa y llega a distraer a los que están en otros salones, sin embargo es útil para mantener a los alumnos atentos y entretenidos. Lo ideal es que se realice en el patio de la escuela ya que se necesita un espacio grande, posteriormente se elige a un alumno mientras que el resto se sientan en círculo, el alumno que quedó de pie irá caminando alrededor del círculo tocando la cabeza de sus compañeros mientras dice pato a cada uno, pero cuando alguien le diga ganso ambos deberán de correr en sentido opuesto y el que llegue primero al espacio vacío será el que se queda con el lugar y el otro deberá presentarse con sus compañeros o bien recibir un castigo. Luego de que cumpla deberá hacer lo mismo, caminar alrededor del círculo, mencionar a los patos, elegir al ganso y así sucesivamente hasta que todos hayan participado. Esta actividad es más para preescolar y primaria, aunque se pueden hacer adaptaciones para otros niveles ya más avanzados. Se realiza en el salón de clases, el docente observa y elige un objeto que está a la vista y dice veo veo, los alumnos responden ¿qué ves? y el docente deberá dar pistas del objeto hasta que un alumno lo descubra, luego el que ganó será el que dé las pistas para que sus compañeros adivinen y así sucesivamente. La canasta o ensalada de frutas se puede realizar de primaria en adelante y es para entretenerse un poco, salir de la rutina, aunque al igual que el resto, el perdedor debe presentarse con sus compañeros o recibir su castigo. En el salón de clases se eligen tres frutas, por ejemplo mango, fresa y plátano, pero cada alumno debe ser una fruta, estas se pueden repetir pero debe haber la misma cantidad de cada uno, luego alguien pasa al frente a decir el nombre de una fruta, aquellos que les tocó deberán cambiarse de lugar incluyendo al que estaba al frente, aquel que no alcanzó lugar es el que pierde y deberá recibir su castigo, posteriormente cuando alguien diga canasta de frutas, todos deben de cambiarse de lugar. Esta dinámica entra en la categoría de juego, además los alumnos se divierten y aprenden, esta se aplica para niños pequeños que están aprendiendo los números. Primero vamos a formar equipos de cinco integrantes, se van a utilizar nueve botellas de plástico vacías que estarán numeradas, luego se deja un pasillo libre en el salón y se van a y con una pelota se avientan hacia las botellas, de hecho es jugar bolos, en la primera ronda va a tirar un integrante de cada equipo, en la segunda ronda ya le toca a otro integrante diferente y así hasta terminar, cada alumno deberá reportar al docente que bolos tiró, es decir mencionar el número de cada botella que cayó para hacer la suma de su puntuación, al final ganará el equipo que tenga la suma más alta. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, espero que toda la información que les compartí acerca de estas seis dinámicas o seis actividades, ustedes la puedan aplicar para el regreso a clases o en esa primera semana de regreso a clases, les recuerdo que yo soy Rolex el Pedagogo, síganme en mis diferentes redes sociales, estén atentos porque en uno o dos días voy a subir la segunda parte, es decir ya van a ser en total 12 actividades, suscríbanse a este canal y nos vemos pronto en Pedagogía MX. ¡Gracias!